Nos encontramos en el hospital Juan Domingo Perón, estamos divisando la morguera de la policía de la provincia de San Luis, que viene del sur de la estancia del bombero, donde ayer, por motivos que se desconocen, dos personas murieron, y en este momento está la morguera policial ingresando aquí a la ciudad de Villa Mercedes, exactamente la morguera del hospital Juan Domingo Perón, y usted lo está viendo a través de la fanpage de FM Latina, estábamos trabajando justo con bomberos, estamos trabajando directamente desde la morguera judicial, estamos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina, aparentemente van a abrir el portón para que ingrese la morguera policial, esto, repetimos la información, tan aparentemente viene de un campo del sur, la morguera, donde anoche, hora tarde, de ayer tarde-noche, en el sur de la provincia de San Luis, hubo dos personas aparentemente fallecidas, y en este momento están trayéndolo a la morguera policial, así también Vanessa Escudero, está en este momento en el campo, en la estancia del bombero, averiguando informaciones con respecto a lo que sucedió ayer por la tarde-noche, ya hay un reporte en la fanpage de FM Latina, que ustedes lo pueden ver, explicando cómo fueron los motivos de estos dos cuerpos, estos dos decesos, está perfectamente explicados y ahora los traen a la morgue judicial de la ciudad de Villa Mercedes, se está esperando de un momento a otro que se abra el portón para que ingrese la morguera, y usted lo está viendo a través de la fanpage de FM Latina, nuestra compañera Vanessa Escudero, está en el lugar de los hechos, en la estancia del bombero, para llevar testimonio de lo que ha sucedido en ese lugar, sabemos que es muy escasa la comunicación celular, y tal vez de un momento a otro, recibamos más información, nosotros nos despedimos habiéndole mostrado esto, que no es tan grato, pero somos trabajadores de prensa, y mostramos lo bueno, y lamentablemente lo malo, nosotros nos despedimos, hasta un breve momento, que salimos con más información directamente de la Casa de la Cultura, y luego de Ababin, autos antiguos en la ciudad de Villa Mercedes, ahí están abriendo el portón, le agradecemos por este tiempo, y sigan conectados con FM Latina, muy buenas tardes.